Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Suscríbete al canal! Dependiendo de la hora que nos estén escuchando, mi querido Poder, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves? Salúdanos para empezar. ¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Aquí andamos, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en esta nueva emisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y pues bueno, así las cosas, bienvenidos sean. Y bueno, espero que disfruten esta nueva emisión, este episodio. ¿Cómo lo vamos a disfrutar nosotros? Oye, ahorita que estaba viendo, yo no sabía que existía el color borgoña, ¿tú sí? A huevo, es un color así, durándole al borbo, pero más agonia. Más bien es vino, o sea, el color es vino, como rojo, pero más oscuro, ¿no? Sí, exactamente a eso me refería. Y me quedé así de, ¿qué es el color borgoña? Porque me acabo de comprar una camisa en esas tiendas de línea. Me gustó el color, pero no vi qué color era. Entonces, decidí en este momento de, pues, dije, bueno, ¿y qué pinche color me compré, no? No sé si te ha causado, o has pasado por estas anécdotas en las que te compras algo y dices, bueno, está bonito, pero nunca te fijas en el color, la tela o ese tipo de situaciones. Cosa que me acaba de pasar. Me quedé, ah, chis, ¿y qué color es, no? Porque quiero saber con qué combinar, con qué corbata combinar esta camisa a color borgoña. Y bueno, ya vi que es más bien pegándole a color vino. Pero bueno, se aprende, cada vez se aprende algo bueno, ¿no? Exactamente, cada día aprendemos algo. Pero, ¿realmente quién se fija en esas cosas? Bueno, nosotros como hombres ciertamente no lo he comprobado mil y un veces. Que nosotros somos más así como que el color que te gusta, no importa si sea claro, oscuro. O sea, mientras te guste un color. Ya, ¿no? Ya tú ya pensarás cómo combinarlo y todo eso. Pero resulta que las chicas sí son más minuciosas en ese tema. Que ella sí, te aseguro que más de una sabe qué pinche tono es ese que acabas de nombrar. Seguramente sí, sí, fue lo que me quedé pensando. Y ahorita ya... Luego ahí tengo precisamente ese tipo de conversaciones con la patrona, ¿no? Que le digo, no, pues es un color morado. No, no es morado, es azul. O es violeta. O por ejemplo, ese color... Púrpura, azul, puta madre. No, deja eso. El color, no sé, para que me entiendas. El color aqua, ¿no? O color este... Pues sí, yo lo conozco. Aquas no sé, me suena como a color celeste esa madre. Ándale. O sea, muchos así de... No, no es aqua, es verde turquesa o azul turquesa. Y así de... Ay, güey, pues es lo mismo, ¿no? O sea... Pero sí, las mujeres son... Si tú le dices eso a las mujeres, es lo mismo. Te dicen que no. Te linchan, sí. Y uno es más así y el otro es más acá y... No chingues, ¿no? O sea... Sí, es un relajo con las mujeres y eso de los colores... Es una guerra perdida. Hay que aceptarlo, que esto es una guerra absolutamente perdida. O sea, si es que tú, hombre, en algún momento de tu vida se te ocurre discutir eso de los colores y las combinaciones con las mujeres, date por perdido. Definitivamente. No, y no, no solamente los colores. En cualquier tema de... A huevo a ti. Ok, ok. Pero bueno, pues bueno, chicos, eso de entrada, ¿no? De que estaba ahorita viendo lo de... Eh... Del color. Y bueno, se me causó curiosidad. Eh... Y ahora el problema que tengo es con qué corbata la voy a combinar. Chingado. Vale, gorro. Y ahí el problema. Pues ahí combina la... Si es así como color vino, queda con un negrito. Negrito de la salsa. Es que dicen que tiene que contrastar, ¿no? Hay gente que dice que tiene que... O sea, que si la camisa es oscura, la corbata es clara. Pero las reglas de un güey que estoy siguiendo ahí por YouTube que se llama Consejos Imagen. No sé si lo ha seguido a ver. Eh... Dice este güey que siempre la corbata tiene que ser más oscura que la camisa. Por regla. Según él. Es que, fíjate que... Siendo hombres y que nosotros hemos vestido trajes por muchísimos años. Yo tenía entendido que jamás deberías de casar la camisa con la corbata. Es decir, usar los mismos tonos. Sin embargo, cuando te vas al... A Europa, ¿no? Creo que es italiano esa moda. No sé si sea francés. No, creo que es italiano. A esos güeyes les vale verga. ¿Eh? Se viste, por ejemplo, como tipo Luis Miguel. Se pone un traje negro, camisa negra y corbata negra. Todo negro. Güey. Yo también... O sea, la neta el güey se ve bien. A mí me agrada. Yo me pongo eso. A lo mejor me veo mal, ¿no? Pero bueno, el punto es de que siendo Luis Miguel una figura súper pública, ¿tú crees que no tiene cabrones que lo estén asesorando de cómo vestirse? Ah, no. Y te digo, o sea, según yo he entendido que no puedes acasar la corbata con la camisa, ni que la camisa con el saco, ni con el traje con la corbata y que la chingada... O sea, el chiste es de que tienes que usar colores diferentes, ¿no? Algo así. Y ya después de que... De que no, que sí se puede, pero es que no sé qué. Y ahorita pues dice, no, que es más claro, ¿no? Que es más oscura, es un desmadre. Yo soy más fan de que sabes que vístete como a ti te guste. Combina los colores como a ti te agraden. Y creo que ese va a ser el resultado final. Mientras tú te sientas cómodo, te sientas bien, eso es lo que vas a impactar. Si te sientes inseguro, eso también lo vas a transmitir. Bueno, pero... Tú dices cómo se tiene tu chingada gana. Pero por ejemplo, si hablamos de sentirse seguros, si vemos las combinaciones todas, este, ego... Híjole, no sé cómo decir, extrovertidas de Carlos Muñoz. No, si es de Carlos Muñoz. Es donde dices, no, a ese güey se siente bien seguro y se viste de la chingada. Ese Carlos Saquito Muñoz, por favor, así es. Carlos Saquito Muñoz, exactamente. No mames. No, pero bueno, es bueno. ¿Pero qué prefieres, ver un cabrón así o ver un cabrón con su pinche traje y con tenis? Ninguno de los dos. De hecho, voto más por el de los tenis. Me caí. No, no mames. No, yo no. Yo todo lo contrario. Yo tenía una... Yo tenía una maestra en la universidad. Y ya se vestía muy formal, muy formal. Hasta luego, pantalones de vestir, sus blusas y sacos de vestir. Y traía tenis, güey. Pero es que fíjate que las mujeres como que tienen un poquito más de libertad, ¿eh? Porque no se les ve mal. O sea, no, 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 no es por acá. Pero yo me he dado cuenta en eso, ¿no? O sea, como que tienden a verse un poquito mejor. Porque como que ese toque del tenis, zapato, bota, zapatilla, etc. Les cambia rotundamente el concepto. Porque si tú ves, por ejemplo, precisamente una que usa una falda con un saco, una camisa blanca y usa tenis, ah, va casual. Al momento que tú la ves con unas botas o una zapatilla, ah, es que ya es formal. Ahí sí, en su particular caso, se cambia todo. Pero, por ejemplo, tú ahorita ves un pinche reggaetonero que va a unos premios Grammy, que no sé qué hace parado ahí. Y con su pinche, según ellos, smoking y con tenis, no mames. Es un builder. La neta, no, no. Ajá, ahí sí, no. Prefiero mejor que usen pinches sacos todos de payaso, como el Carlos Aquito Muñoz. Saludos a ese pinche barbuero. El barbón, perdón. Y también saludos a este... Rosarín, claro que sí. A Franco Escamilla también. Oye, ¿te enteraste por ahí? Fíjate, yo me acabo de enterar hace poco que hicieron una videollamada por Zoom a este cabrón, el Carlos Aquitos Muñoz. No sé quién lo invitó, güey. Entonces se cae y se mete un pendejo este. Y resulta que en la videollamada se mete un pendejo con el nombre de Diego Rosarín. Obviamente no era Diego Rosarín, ya lo le preguntaron en algún momento. Dijeron, no, ni madres, yo no sé qué verga voy a hacerme metiendo a esas pinches conversaciones rando, ¿no? Este, pero el que se andaba bien hypeado era el paniqueado. Era el Carlos Aquitos Muñoz que nada más volteaba a ver así como que no mames, está este pendejo, a ver si no empieza a tirar mierda, a ver si no empieza ya. Así de plano. Ah, no, pero sí, se andaba hackeado el güey, ¿eh? Si no han visto el video, chéquenlo. Yo tampoco lo he visto. Quiero disfrutar. Quiero disfrutar su pinche miedo, o sea, sí sintió. Con cara de pendejo, sí, güey, sí, la neta, sí. Pero fíjate que, ¿cómo es puto? Porque sí lo ha dicho el Diego Rosarín muchas veces que a él ya no le interesa regresar a eso, ¿no? Dice, la cagué, hasta dice, la cagué, sí me pasé de lanza. No me siento a gusto, de hecho hasta me siento mal, mi conciencia está mal por haberme pasado de lanza con ese güey, ¿no? Entonces ya no quiero saber nada de debates ni nada de eso, ya no le vuelvo a entrar. Y lo ha dicho muchas veces. Pero qué lástima porque es un buen debatidor, ¿eh? O sea, realmente ese cabrón le preguntas a gente de su alrededor, de su círculo social. Tienes el caso, por ejemplo, de Roberto Martínez, que hasta él mismo ha dicho, es que este cabrón es un güey que para debatir es, o sea, ni siquiera para debatir, güey. Para una plática es muy, muy rudo, ¿no? Es muy, muy, muy fuerte. Es que tiene mucho conocimiento. Ajá, o sea, independientemente de que tenga mucho conocimiento, juega sus cartas de la mejor manera. O sea, sabemos perfectamente que este cabrón es un fan, fanboy de hueso colorado de lo que es la filosofía y ese güey avienta la pinche red con todo su pinche verbo y te arrastra y te sumerge a la filosofía sin dar paso a tres y ahí te cogió. Eso fue lo que le ha hecho a todos. No sé, independientemente de que eso es su fuerte, también el güey sí tiene una sapienza enorme, o sea, no, no, no le desmerito, ¿no? Pero él es una corriente teórico práctica, porque como bien dices tú, es de la filosofía, pero él lo ha dicho abiertamente, también es materialista. Todos los que llevamos esa carrera en la preparatoria o el nivel medio superior sabemos que hablamos del materialismo histórico, que también estaba el positivismo, el materialismo, el socialismo y conocemos todas esas corrientes que nos llevan, ¿no? Y hablamos del materialismo histórico de también que ahí fue fundada o ahí se creó la corriente de Karl Marx, ¿no? Que es el capitalismo. Ah, Simón. Entonces, o mejor conocido para muchos de ustedes como el marxismo. Entonces, pues creo que si partimos de nuestros conocimientos básicos, si es que entraron a la prepa y se me echaron a las clases de estas de historia y filosofía, saben de lo que está hablando. O sea, entonces, si hay alguien que cuando menciona este apartado... Y que estuvieron despiertos, ¿no? También, porque una cosa es mantenerse despierto. Fíjate que a mí sí me llamó la atención. O sea, para tenerlo fresco hasta estas alturas de mi vida, o sea, quiere decir que quiero o creo o creo que a mí sí me llamó mucho la atención esa de la filosofía, ¿no? Y de las corrientes, como en este caso, te repito, a lo mejor tú ya no te acordabas del materialismo, del positivismo, de Hegel y todas esas madres, ¿no? O sea, de Hegel sí, porque cada rato lo mencionaste a Rosarín. Del marxismo también, ese de hecho hasta lo... Marxismo no, marxismo. Marxismo, perdón. Es que... Marxismo es otro... El marxismo es otro pendejo, sí. Este, precisamente desde el señor Marx, este... Karl Marx. Que en teoría, en teoría, ese es el modo que debería de ser lo ideal para gobernar, ¿no? En teoría. No 100%, eso es lo teórico, pero pues yo creo que llevándolo a la práctica, ¿quién sabe, ¿no? Porque pues ahora sí que prácticamente, si nos basamos a todas las ciencias, pues todos estamos hablando de un mundo ideal y no estamos en un mundo ideal, realmente. Así es, así es. Pero bueno, ahora sí que cada quien, ¿no? Tendrá su corriente filosófica y bueno, nos salimos de esto por los colores. Y bueno, el tema del día de hoy para entrar en materia... Y sí, sí, dejémonos de estupideces. Hablemos de cosas. No, de hecho sí estaría interesante algún día hablar sobre esta... De estos temas, ¿no? No profundamente como lo hizo este hombrecito, Diego Rosarín, pero sí el dar nuestras opiniones al respecto, ¿no? Es más, vamos a invitar a Diego Rosarín y a su hermano, que no me acuerdo cómo se llama, que ese cabrón todavía está más perro en el tema filosófico. ¿Así tan cabrón? Sí, güey. Ese güey está... No, güey. Ese güey creo que hizo hasta su doctorado en esos... Verga. O sea, soy muy bien clavado. De hecho tiene un podcast con este... ¿Diego? Roberto Martínez. Ok. Que ese ha sido el más largo en la historia de sus podcasts. Creo que ya lo... Lo... Lo batió uno, creo. Pero hasta donde yo me quedé, ese era el podcast más... O es todavía el más largo de toda la historia de los podcasts de... De Roberto Martínez en creativo. Y creo que le pegó a las seis horas, ¿eh? Y sí, es pura... Verga, seis horas, no mames. Sí. ¿Sin tragar? Por si fuera poco, pues... No, sí hicieron pausa también. Eso sí, también lo comentaron. Y lo que sí es que hasta el último se pusieron una pinche peda, cabrón. Que terminaron hasta donando a Google, güey. Ah, no. Wikipedia, perdón. No, yo sí hubiera... Sí, sí. Se pusieron, pero una mega peda, güey. Por eso nosotros también vamos a hacer la competencia. Vamos a hacer un podcast. ¿Qué te parece los viernes de Chupestream? Y nos ponemos bien pedos. Ay, chingazo, yo lo sé, güey. Pues también... Para que se enteren los que nos están escuchando en el podcast. A fuerzas. Ah, o sea... Aparte del streaming, vamos a hacer el podcast. No, no. No, sí, sí, sí. Sí sería morir, ¿eh? Sí estaría... Fíjate que en unas vacaciones sí estaría chingón, ¿eh? Hacer un 24... No sé si 24, pero al menos un 12 horas. Este, porque 5 horas y ya le hemos roto el récord los viernes, ¿no? De echar trago y jugar. Pero sí estaría chingón, este... Unas... Arriba de 10 horas. Ya sea jugando, echando trago y... Y... Con podcast. Platicando temas. Ujale. El reto a mí se me complica porque yo cuando empiezo a jugar me concentro mucho en el juego. Que olvido los temas. Ya cuando... Tengo un pequeño espacio y ya es cuando empiezo yo medio a hablar. Pero cuando ya estoy jugando ya de lleno que digo... Oye, sí, qué pin... Ya, ya. Qué pinche habilidad tienen algunos streamers, güey. Yo la neta, yo no puedo. Yo no puedo. Y uno de esos también... Luego también se le va el patín del changuito. Yo no puedo estar hablando y jugando. O sea, o me concentro al juego pensando en lo que voy a hacer en el juego. O me dedico a hablar, güey. O sea, no puedo. Definitivamente, discúlpenme. Lo siento, lo lamento. Yo no puedo... Hablar y jugar. O sea, ahí sí mis respetos, ¿eh? La neta. No, yo tampoco. Y mira que tenemos la habilidad de ser aminiestros. De tener los dos hemisferios conectados para tener multi habilidades al mismo tiempo. Pero esa es una de las cosas que todavía no logramos. No dominamos y está cabrón, hombre. Pero bueno, vámonos ya de lleno al tema. De llenos al tema porque lo prometimos. Me parece. Y pues ya nos estamos aquí prolongando. Y ya casi, casi ya. Nomás faltan tres minutos para despedirnos. Entonces, pues ya hay que darle. Para que se emocione la gente. No, chicos y chicas. Vamos a ver el tema del video. Yo creo que iban a ser cosas paranormales. Empezamos en la hora chingüen. Buenchona, dicen por ahí. De cosas paranormales que nos han pasado, mi querido poder latino. Yo, la verdad, soy honesto y sinceramente, solamente una ocasión que tú no la viste. Aunque estuviste, estuvimos en el mismo lugar. Tú no estabas con nosotros, si no mal recuerdo. Y si me, si miento, me, me corriges. Fue en San Luis Potosí. Y íbamos de viaje con un montón de familia. Ah, sí, sí, ya recordé. No, no, no. Yo no estaba con ustedes porque yo tenía la manita rota. Y bueno, el chiste es de que fuimos de vacaciones. Fumos a San Luis Potosí. Todos en una camioneta. No sé describir el nombre de la camioneta, pero una camioneta larga con varios asientos. Tipo suburban, pero obviamente no era suburban. Era transformada. Transformada de esas camionetas de chocolate. Y bueno, total que, les comento la historia. Íbamos de camino, la chingada, pues pasamos por todos los estados. Iba dos primos. Tengo que mencionar a los dos primos en particular porque también esta anécdota está chistosa. En la cual uno era bien nerdo y bien mamoncito. El típico primo nerdo. Típico persona nerda fresa. Según de mucho conocimiento. Y otro primo que era todo lo contrario. El típico olgazán prángano que no quería estudiar. Y no se bañaba. Vamos a dejarlo y no se bañaba. Y ahorita les voy a decir. Van a identificar el por qué. Entonces fuimos todos bien felices. Y mi hermano mayor. Porque este todavía se orinaba en los pantalones. No, ya no te orinabas, pero por ahí andabas, ¿no? ¿Yo? Creo que todavía utilizabas tus pañales de entrenamiento, si no mal recuerdo. Pero bueno. No, ya estabas más grande. Ya estabas más grande. Entonces, este como vil nena, se fue a dormir con todas las mujeres. Ah, porque para... Cabe mencionar... Por eso me mandaron a... Me exiliaron el desmadre. No, pero hay que contar este... Ahí tú me cuentas tu versión desde adentro, ¿no? El chiste es de que fuimos a un... ¿Podría decirse rancho? No sé. Ahí tengo toda la duda. Es que ellos le llaman, bajo su contexto de esa zona, sí le llamaban rancho. Bajo nuestro contexto, pues, no sé. Al decir rancho es que, güey, vamos a topar unos pinches ganados, unos animales, unas vacas. Es un establo. No sé. Yo lo visualizo así cuando dicen rancho. Pero mucha gente le llaman el rancho a un pinche 10 por 10 de terreno que tienen, cabrón. Es algo similar. No, sí estaba choncho porque, tal como rancho, no había, como bien dijo Poder, no había nada de animales. No sé si... Cien pies. No sé si... Lo que sí vimos fueron alacranes. Vimos arañas, tarántulas. Cien pies. Cien pies. Yo creo que más bien eran como mil pies, o sea, que están bien largas. Insectos de ese estilo. Y, bueno, para contarles así el contexto. Eso, entonces, fuimos, éramos un montón de familiares, un montón de tías, porque eran más mujeres que hombres. Y el rancho era, el disque rancho, lo que tenía era un montón de cosecha. Lo que tenían ahí, si no mal recuerdo, era huitlacoche. Por ahí un montón de milpas de huitlacoche y de maíz. No sé si te acuerdas de ese apartado. Que fue donde le picó una araña al pendejito, un güey que la sacó de ahí. Un huitlacoche. Un timón. Pero fíjate que yo recuerdo de lo poquito que medio exploré alrededor. Ajá. Que era muy árido. Entonces, no recuerdo mucha cosecha. O sea, yo veo, recuerdo, yo veo. Bueno, pues sí, lo visualizo en mi mente. Recuerdo que era mucho así de cactus, magueys y mamadas así. No. Pero era muy árido. Yo no recuerdo así como que mucho, mucha vegetación. Sí, se había. Sí había uno que otro, mucho árbol. Pero no recuerdo. No, o sea. Tú dices que había sembradíos. Sí, 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 sí. Se había unas partes que era. Para entrar, para entrar el camino entre que te profundizabas, se había muchas estas, ¿cómo se pueden decir? Flores de. Los sembradíos. Los sembradíos. Eso sí lo recuerdo del huitlacoche. Entonces, ¿no viste cuando le picó la araña al güey ese, no? No, no. Eso yo me enteré en la noche. Ah, bueno, entonces, por eso, entonces sí coincidimos de que sí había sembrado. Sembradillo. ¿Cómo? Puta verga. El fundillo. No, no, no. Sembradío. Sembradío. Ok. Ok. Entonces, pues, total que se había sembradío, pero la casa, el hospedaje era muy pequeño, era muy poco, eran como tres, cuatro cuartos. Y no es que mucho menos. Contando con cocina, que creo que nunca entramos a la cocina, ni a la sala, ni nos. O sea, sinceramente, yo nunca entré, güey. O sea, yo no supe qué había adentro. No entré. Para nada. Es más, no recuerdo ni el baño, dale, verga. Entonces. Es que no había. No había, ¿verdad? No, no, ahí se había, ahí se había. Donde no había era donde yo me fui a quedar. Sí, sí, sí. Donde yo me dormí no había baño. Entonces, pues, como eran. No, no, yo me acordé. Perdón, perdón, perdón. Donde yo me quedé, sí había. Donde ustedes se quedaron, no había. Por eso todas las viejas se fueron allá. Ya recordé. Ya. Ok, entonces. No había baño, definitivamente. Perdón por la interrupción. Continúa. Entonces, para no contarles toda la historia de la cancha de básquetbol, de la desaparición de poder latino, de la teletransportación de poder latino. Entonces, pues, llegó la noche y mi hermano mayor, entre cual llegamos allá y toda la plática, porque se llegaba a ver el fondo. O sea, como bien dijo poder, todo era árido. Había una parte que todo estaba árido. Se llegaba a ver hasta el horizonte lo más que pudieras y al fondo había montañas, ¿no? O cerros, como le quieran llamar. Ahora, y este, pues, todo despejado al final de cuentas, porque les repito, está todo. No estábamos en la ciudad, sino estábamos en un rancho. Pues, obviamente, no había. Así había casas, pero muy lejanas, muy, 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 muy lejanas unas de otras. Y en las noches, en el atardecer, pues, ya se empezaban a ver con mayor facilidad las estrellas, la luna. Y como no había mucha contaminación en ese momento, o en ese entonces, no sé, ahora, cuando llegó el anochecer completamente, se veía inclusive hasta la Vía Láctea. Algo que nunca habíamos visto, no sé si lo recuerdas, ese apartado de la Vía Láctea. Eso es esplendoroso. Inolvidable, inolvidable. Quien ya lo haya visto, me concordarán conmigo que es inolvidable. Inolvidable, sí. Quien no lo haya visto. De lo que se está perdiendo. Exactamente, debes de buscar cómo ver la puta Vía Láctea en este... Y menos ahorita que ya todo está poblado y ahorita ya todo... Sí, güey, fíjate que de los muchos o pocos estados que he visitado... Acabo de reclutar que al natural, sin ningún objeto de telescopio... Nada, nada, nada. Así, así, a puro ojo. A ojo, a vista pelona. Exactamente. Y eso que he ido a Puebla, Veracruz, Hidalgo, Morelos... Quisayuca, Chemaluacán... Querétaro... Digo, no he ido tan... Ah, inclusive he ido hasta Guadalajara y ni allá me ha tocado ver ese cielo tan esplendoroso como lo vimos en San Luis. Pero bueno, el chiste es que la luna alumbraba, era la única luz que teníamos en la noche. O sea, no había... Como les repito, era desértico, el único rancho, no había más ciudad, más poblados, no había alumbrado. Lo único que te alumbraba de noche era la luna. Era fascinante. Con eso veías todo. Y al fondo se alcanzaban a ver las siluetas de los cerros o de las montañas. Y bueno, pues como les comentaba, todas las mujeres se fueron a dormir adentro en los cuartos. Con ellas poder, porque usaban en ese entonces todavía sus pantaletas, violanes, se usaban sus vestiditos, el güey, todo eso. Y nosotros los hombres, pues nos quedamos... No sé por qué diablos no ocupimos adentro y nos quedamos en la camioneta, ¿no? Y cada uno de nosotros se acostó en cada asiento todos atravesados. Éramos como, no sé, cinco o seis personas dentro de la camioneta, ¿no? Entre ellos un tío que ya mencionó poder en algún momento, mi hermano mayor. Ah, pero para esto mi hermano mayor empezó a preguntarles a todos los de ahí, ¿no? Los lugareños. ¿Y aquí espantan? ¿Aquí hay brujas? Y empezaron así con sus mitos cuando ya estaba oscureciendo, ¿no? Y empezaron, no, sí, aquí si hay brujas y se llaman a los niños y se los comen y no sé qué, ¿no? Y todos así de guau, ¿no? Pues total, nos fuimos con la duda de que si habían visto ahí esferas, ¿no? Que dicen que se veían esferas, valga la redundancia, si no, si de esferas de fuego. Y nosotros así de, ay, ¿a poco así? Pues total, nos vamos a la camioneta, me toca hasta adelante a mí. Y casi hasta atrás le tocó al macaco, a un primo. Y total, de todos, yo no me quité los zapatos pensando en que dije, no, no voy a apestar las patas. Y de todos, el que se las quitó fue ese güey para acabarla de chingar. Y yo era el único, creo yo, que era el único inútil el que le apestaban las patas. Y así de puta madre, güey. Todos tuvimos que abrir las ventanas. Se tapó con la cobija hasta la cabeza. Y estaba hasta roncando. O sea, no más, o sea, no sé cómo. Yo creo que se desmayó con su propio aroma, güey. Y dices, no mames, está cabrón este, güey. Y bueno, pues entre que se estaba oriando la camioneta, porque el pinche aroma así estaba de la chingada. El primo, el mamoncito así de, no mames, no mames. Y abrió una ventana arriba. Ves que había como un tipo quemacocos, pero chiquito. Era como de, no sé, 50 por 50. A lo mejor hasta más chiquito. Yo lo calculo como un 30 por 30. ¿30 por 30? Y sacó la cabeza por ahí al güey. Así de mamoncito, fresa, ¿no? Dice, no, no mames, no. Y en los ojos se levanta mi hermano mayor así como diciendo, sí, no mames, huele feo. Y se pone como viéndose a la ventana, al horizonte. Y me dicen, no mames, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ya todos, pues ya me llamaban la atención a mí. Y ya volteamos a ver. Y sí, efectivamente, vimos una luz como color naranja. Parecía una esfera. De hecho, creo que eran dos. Entre naranjas y rojas. Más naranja que roja, pero en una tonalidad así. Y daban círculos erráticos arriba del sembradío. Si alcanzamos medio a ver el sembradío al fondo. No sé, unos 2, 3 kilómetros. Y se llegaban a ver. No estaban tan cerca. Y sí se veía que estaban medio grandes. Pero eran los movimientos muy erráticos. Alguien dirá, ay, no mames, son luciornegas. No, güey, porque la luciornega no se mantiene prendida. Tiene destellos. Pero estos güeyes, estas esferas, se mantenían prendidas. Y no tenían la misma altura ni la misma, este... Alguien podría decir, ay, era un avión. No, pues no era avión, güey. Porque te estoy diciendo que estaba... No estaba alto. De altura, no sé, serían cuando mucho unos... De altura yo le calculo... No más de 30 metros del piso, ¿no? No estaban tan altas. No eran si unos huachicoleros que salieron por ahí volando, ¿no? No había lumbre. Ok. Pues no estás diciendo que eran bolas de fuego. Pues no había lumbre. Pero, o sea... Pues sí, pero si fuera un huachicol volando, güey, pues hubiera estallido el estallido, ¿no? Desde abajo. No, sí, sí, sí. Entonces, pues sí estaba raro, güey. Porque estaban circulando así bien acá. Ay, no mames. Todos nos espantamos, ¿no? Sí, güey. ¿Qué pedo, güey? Y como ya estaba hasta adelante, una como que se medio acercó más. No mucho, o sea, no sé, como a dos kilómetros. Un kilómetro, pero sí ya se veía más cerca. Todos así espantados. No mames, no mames. Ponlo seguros, ponlo seguros. Y como ya estaba hasta adelante, güey, me daba miedo, güey, levantarme a poner los seguros. El de atrás, güey, porque tenía miedo. O sea, yo estaba viendo las esferas y dije, no mames, no quiero voltear para atrás porque voy a ver a alguien atrás. Típica película de terror, ¿no? Y que agarro y me levanto con la cobija que tenía. Porque también para esto no hacía tanto frío. Es como es de cierto. Es como muy cliente. Sí, sí, sí. Sentía calor. Entonces estábamos con la cobija. Entonces agarré la cobija que la había tirado de chupa al piso. Y me tapé los ojos y como pude le puse el seguro a la puerta, ¿no? Ya volvimos a ver las esferas. Y como nomás veíamos que giraban y giraban y giraban hacia lo pendejo. Una se fue, de hecho. Y solo hace mientras se quedó otra esfera. Pues ya también nos aburrimos, güey. Porque tampoco no veíamos que hiciera algo así como que extraordinario. Nomás girar a lo pendejo. Bueno, girar erráticamente, ¿no? Haciendo ochos o así. Unos giros así. Entonces ya me ganó el sueño. Nos ganó el sueño. Ah, porque también para eso dicen que ellas hacen ese movimiento. Dicen los pobladores ahí. Y las brujas hacen esos movimientos también para dormirte, a dormir a las personas. Y no sé si se comían sus cerebros o algo así, ¿no? De los niños. Zombis o qué pedo. Pero algo se comían de los niños. No me acuerdo si eran sus cerebros o su corazón. No sé si te acuerdas. Yo no escuché esa historia, la neta. Bueno, pero algo así dijeron. Y pues total, que ya no vimos nada, ¿no? Al otro día nos levantamos a almorzar. No sé si estaba haciendo una plática del almuerzo. Allí estábamos al aire libre. Y empezamos a contar eso, ¿no? Y nos dijeron, no, pues tuvieron suerte porque a mucha gente sí los han atacado, ¿no? O sea, normalmente van por los niños. Están empinados. Ajá. Normalmente van por la gente. Pero, por los niños, perdón. Pero si no encuentran niños y ven a alguien más, también se lo chingan, ¿no? Entonces, queremos creer que por eso le apestaban las patas al macaco. Porque ella se estaba pudriendo, ¿no? Pero. Pero. Pero no. O sea, bueno, esa es mi única experiencia. Ya no vimos nada. Ya creo que el otro día nos venimos. No duramos más de dos días o tres. No, no fueron muchos. Porque nos quedamos una vez. Solamente creo que esa noche o dos días en el rancho. Y de ahí nos regresamos a la ciudad. Una casa, ¿no? Que estaba por ahí. De una de las tías. Ella. Pero ella era más, este, urbano, ¿no? A poblarito. Sí, sí, sí. Y bueno, pues esa es mi única experiencia. Y lo comento aquí porque ha sido mi única experiencia paranormal. Y lo digo paranormal a la cual no le he encontrado explicación de qué era. A todo lo que me ha espantado, ruidos, sombras, este, fantasmas, si le quieren llamar así. A todo le he encontrado explicación. Sí me da un putero de miedo. Sí soy un pinche miedoso. Poder no me dejará mentir que hasta las películas de terror me dan un chingo de miedo. Pero cuando hay algo que me espanta así en la vida real, en vez de esconderme, me voy a asomar con todo y mi pinche miedo, ¿no? Eso sí me queda claro. A todo le he encontrado explicación. Entonces quería contarles esa anécdota porque sí, sí fue para mí la que más me ha marcado en todos estos años que llevo de vida. Es la única que me ha impactado. ¿Cómo ven? Sí. Ok, 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 sí. Sí, se vienen las pistas. Ya andas tomando, ¿verdad, cabrón? Ah, chingado. ¿Qué crees que siempre estoy así? Pues obviamente, ¿no? Cabrón, claro que sí. Ok, ok. Eso explica muchas cosas. Pero bueno, a ver, tú cuéntanos. A ver qué queda. A ver, en vez de que andes de pinche, este, chistosito, cuéntanos, ¿qué experiencias has tenido tú, güey? Ay, 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 para normales. ¿Te han espantado alguna vez o no? Sí, me han hecho muy me miado del pinche. No, este, fíjate que. Solamente conozco. Es que yo, yo, yo a todo le he encontrado explicación. Si no es una, es otra. Trato yo de ser la persona más coherente y lógica ante ese tipo de situaciones. Ajá. Entonces, digamos que, este, que aunque ha habido casos en que sí me ha asustado algunas cosas, digo, no, es que es esto. Y ya de ahí me agarro y punto, ¿no? Bueno, ya sabes, ¿no? La típica de, es mejor creer lo que tú crees a estar divagando por el. Pero nunca te has puesto a investigar. O sea, que te, que digas, no mames, ¿por qué pasó esto? Y digas, no, voy a ver por qué está sucediendo. O sea, nunca has hecho eso. Sí, 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 claro que sí. Yo, 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 yo soy muy así de, ¿a chingas escucho esto? ¿Qué fue? A ver, o sea, como que sí me acerco, a ver, ¿dónde se escuchó por acá? A ver. Entonces ya encuentras ahí el motivo, la causa, la razón, ¿no? Puede ser un animalito, puede ser una gotera, puede ser un algo, ¿no? Siempre pasa algo. O hasta los mismos vecinos que hacen ruidos raros, ¿no? Suele pasar. Entonces, este. Más normal. Pues digo, en ese aspecto, ajá. Entonces, como que ya de, 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 que yo empecé a ser más racional, como que no, no me han asustado tanto, ¿no? De hecho, hasta por ahí también tuve unas aventuras en Cuernavaca, en la cabaña. Ya ves que ahí no había ni una puta luz en la noche. No sé si alguna vez te llegaste a quedar ahí. No. Este, pero siempre salíamos ahí ya de noche. Y, pues, cuando salíamos era punta de lámparas porque, pues, obviamente. No se veían ni madres. Exactamente. Más que la luz de cada cabaña. Y cada cabaña estaba puta en promedio. ¿Qué te gusta? Como cada, la más cercana. Y eso, no sé, la cabaña de enfrente estaba, ¿qué? Como a 300 metros, yo creo, ¿no? Más o menos. O 200, quizá menos. Pero, o sea, sí. Es una casa, una aquí, una hasta San Juan de la chingada, ¿no? Y ahí, este. Igual, ¿no? Se escuchaban cosas raras. Todo el mundo así bien hypeado. Y digo todos porque éramos pocos, ciertamente. Fui ahí con unos tíos. Con Machangá y su familia. ¿Y a poco también se espantaron ellos? Machangá, ya sabes que siempre es así como que más consciente, ¿no? Bueno, no, más consciente. Más este de, no, hace esto, hace lo otro. Buscar también la forma, ¿no? La lógica. También andaba cagado de miedo, pero trataba de calmar a la familia, ¿no? Trataba de evitar el, ¿cómo se llama? El terror colectivo, ¿cómo se llama? El pánico. Sí, el pánico colectivo, sí, sí, sí. Entonces, este. Su gestión colectiva. Yo también, ¿no? Ajá, su gestión colectiva. Yo también, ¿no? Ahora sí como que tratar de buscar explicaciones. Pero, pero bueno, ¿no? O sea, ahí sí como que también dije, no, pues sí, tienes algo de razón. Pudo haber sido un gato, un perro, un algo. Cualquier animal que existe ahí, pues es porque se escuchaban pisadas, ¿no? Está ahí, bueno, está todo esto para ejemplificar que yo siempre fui como que muy así, ¿no? De buscar siempre la lógica. Salvo cuando yo era muy, pero muy niño. Esta historia ya la he contado, por ejemplo, ahí en el crew. Pero no está por nada más contarlo. Porque ciertamente ha sido la única vez que yo he dicho así, no mames. Pues hasta ahorita la única explicación es esa. Pero lo dudo porque alguien más me ha dicho que esto que yo vi también lo llevó a ver antes. Muchísimo antes que yo. Y muchísimo antes de lo que yo tuviera la conciencia para poder comprender esa situación. A ver, cuéntanos. Ay, ¿y ahí qué íbamos con esa historia? Resulta que yo tenía, ¿qué te gusta? Alrededor de unos cinco años, quizás seis, se calculó. No, yo creo que sí unos cinco años. Cuatro o cinco años. Este, mi mamá no estaba. De hecho, tú estabas presente en esa situación. Nuestra señora madre creo que se había ido a su rancho. Porque pues no estaba. Era fin de semana. Entonces sí, confirmo que tenía yo como alrededor de cuatro o cinco años. Porque fue sábado, si mal no recuerdo. Se habían ido a tocar. Y resulta que nos quedamos nosotros abajo solos. Entonces pues ya nos hablaron las primas, ¿no? De que no, pues es que venganse a dormir acá arriba. No se queden solitos en la verga y media. Y pues bueno, ya, ya. Vamos a quedarnos. Y todo bien pinche medioso, vámonos. Porque el que empezaba con el miedo era esto. Yo sí me quedaba solo. La neta no me acuerdo, güey. Ah, también pasó esa cosa. Entonces ya van dos cosas. Dos, 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 dos. Pero voy a contar esta. Porque esa sí tiene. Fue la que más me hypeó. Pero la otra a lo mejor sí fue, ¿cómo dijiste? Su gestión colectiva, ¿no? En este caso sí fue algo que me pasó a mí solo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos subimos a dormir con las primas las gordas. Y bueno, en la recámara de estas viejas, estas primas, tenían su cama. Y en frente de su cama había un, ¿cómo se llama esta? Un ropero de esas de puertas, este, ¿cómo se llaman esas puertas? Pues que se abren, ¿no? De hojas. Abatibles. Ajá, que se abren así de par en par. Que se abren así. Eso nada. Pero no era muy alto. No eran esos pinchos roperones que llegaban hasta el techo. No, no, no. O sea, era un ropero que te gusta como de dos metros, yo creo. La altura del piso al techo, pues yo creo que era como de dos treinta, ¿no? O dos cuarenta, que es más o menos por ahí el promedio. Entonces resulta que arriba del ropero, que obviamente, pues existía ese hueco de donde terminaba el ropero hacia el techo, pues ahí ponían ahí un chingo, porque son tres mujercitas que dormían ahí. Entonces un chingo de peluches y mamada y media de ese tipo, ¿no? Pero así atascado, atascado el ropero. Pero el ropero era como de dos, tres hojas de puerta, ¿no? Entonces hablando que el ropero medía a lo mejor de largo como unos dos metros. Yo creo que no estaba muy largo, la habitación tampoco era muy grande. Entonces, pues era algo medianamente compacto, ¿no? Entonces, pues bueno, daba precisamente enfrente de la cama. O sea, tú te acostabas normalito, boca arriba, y tenías de frente el pinche ropero. Con todos los peluches arriba. Entonces, pues ahí no hay mucha historia, no hay una gran historia. Así que dijías, puta, no pasó todo. No, 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 simplemente esa fue la situación en la cual nos quedamos a dormir ahí. Porque nosotros estábamos solos, ya nos hablaron que no nos quedáramos a dormir solos, pues ya nos subimos, que seguramente fue por una mamada de esas de miedo, ya sea tuyo o mío, no sé quién. O tal vez de los dos, o tal vez ni siquiera fue miedo, sino por la indicación de que nos subiéramos a dormir. Porque eso sí no lo recuerdo honestamente. Y entonces, pues bueno, pues nos dormimos, ¿no? Entonces, ya. No sé a qué horas, la verdad es que yo desconozco la hora, pues era mocoso de cuatro o cinco años, qué chingos te va a interesar qué hora era. Me despierto de la nada. Y así como despierto, volteo. Como si algo... Creo que todos hemos sentido la mirada, ¿no? De cuando alguien se te queda clavado mirando, volteas por default. Y como que se siente ese... Ajá. O sea, volteas hasta como por inercia, ¿no? O sea, no es así como que te hablan, no. O sea, volteas así como, ¿qué pedo? Por inercia. Es que es raro. Están mirándose que te lo sientes. Es que es raro porque sientes como... No voy a decir como un viento, pero sí sientes como que algo... Esa energía, no sé cómo explicarlo, pero es una energía que te hace voltear, ¿no? Ajá. Hay algo que te está llamando a voltear. Ajá. Y que te incito a voltear. Entonces, pues, obviamente, hago lo lógico que es, este... Pues, despierto, siento esa... También yo creo que hemos sentido esa presencia de algo, ¿no? Que, no mames, no estoy solo, pero siento que hay alguien más. Exacto. Este... Y sentí la mirada, entonces volteo por default a precisamente arriba del ropero. Y lo primero que vi fue un güey sumamente delgado para que cupieran ese espacio que les acabo de comentar. ¿Qué te gusta? Que eran como 30 centímetros, 40 centímetros máximo de entre el ropero al techo. Acostado, de lado, con su mano recargada en la cabeza. O sea, todo su cuerpo así, de lado, acostado, este... Viéndome, viéndome a mí, eh... Era como un... No, nada más era uno. ¿Es que dijiste, me estaban viendo? No, dije, viéndome, viéndome a mí. O sea, no. Reafirmé la que... Lo que... La afirmación. Afirmé la afirmación. Entonces, este... Traía como... Portaba como una especie de smoking negro. Pues, sí, los smokings son negros, claro está. Este... Su moñito, camisa blanca. Su cara era triangular. Barbilla sumamente puntiaguda. Orejas puntiagudas. Sonriendo. Y viéndome fijamente. Y su color de piel era totalmente blanco. ¿Por qué blanco? ¿Y por qué no lo olvido? Que era un blanco tipo Michael Jackson. Por el pequeño gran detalle de que estaba oscuro. Para poder visualizarlo, cabrón, pues, era sumamente blanco. O sea, para que más o menos... O sea, no era un blanco Gasparín. No, pero... Porque cabe mencionar que a lo mejor este se reflejaba porque entraba la luz de la calle, ¿no? Porque el cuarto estaba... Estaba apuntando a la calle. A la calle. Sí, tenía una ventana que estaba a la calle. Por ahí había un pequeño reflejo de luz, seguramente. Sí, porque de afuera había enfrente un poste que hay un faro de luz o estas luces públicas. Y era lo que alumbraba el cuarto, ¿no? Porque si fuera un cuarto oscuro, oscuro, pues, a lo mejor no se ve nada. Ajá, pero había el alumbrado público, o sea, no pegaba de lleno, pero sí medio alumbraba. Pero no era así como que fuera una vertiente para decir, no mames, ¿no? Pues ya no prendo la luz porque se vea toda... No, o sea, no. Estaba muy oscuro. Lo poquito que se llegaba a colar de la... Porque ellos también recuerdan que usaban cortinas muy gruesas hasta llegar al punto que usaban hasta persianas, ¿no? Para que no entrara nada de luz. Así es. Pero entonces hay lo poquito de la luz de la calle que se lograba colar. Era lo que medio se... Alumbraba. Por eso es de que recuerdo que era sumamente blanco este personaje. Y sumamente delgado, claro, está. Y se me quedaba... Bueno, estaba en esa pose con su mano recargada sobre el ropero y su brazo, perdón, y su mano apoyándose la cabeza. Estaba acostado de lado y me miraba fijamente. Obviamente, pues, yo lo vi. Me estremecí. Me dio, obviamente, miedo. O sea, ser un pincho mocoso de esa edad. Pues, ¿qué fue lo que hice? Pues, ya sabes, ¿no? Le aplicas la chida de me tapo y si me tapo ya no me ven, ya estoy a salvo, ¿no? Y me quedé dormido. O sea, no sé cuánto tiempo pasó, no sé si fue mucho, no sé si fue poco. Chiste de que nada más hice esa acción y recuerdo que, pum, me desconecté. No lo soñé porque, pues, uno de niño... Pues, no, no es así como que sueñes la gran cosa, ¿no? Digo, a esa edad, 4 o 5 años, que alguien me diga qué recuerda que soñó a esa edad, pues, digo, está medio maquiavélico. Y bueno, al día siguiente, ya con amaneció despierto y lo primero que hago es precisamente voltear a ver y a ese lugar donde había ese personaje y a sorpresa seguían los pinchos changos ahí, ¿no? Todos los pinchosos de peluche y como si nada, todo intacto. De hecho, creo que sí llegué a preguntar y me dijeron, no, no, estás pendejo, ¿no? Ah, bueno, pues sí, estoy pendejo. Y bueno, ¿no? Ahí paró todo. Esto obviamente no lo conté, ¿no? Así como que, no mames, ¿no? Es que me pasó esto, ¿no? Pues son cosas que de niño te... de cierta manera te valen madre o lo olvidas o lo pasas por alto, ¿no? O sea, son cosas como que no le metes mucho interés. Porque, pues, no pasaba del diario, claro está, o muy seguido. Fue la única vez que me pasó. Pasando los años, pues obviamente ya yo de adulto empiezo yo a externar estas situaciones como ahorita lo hago con mi hermano, el mayor, precisamente. Nuestro hermano mayor. Sí, 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 a huevo, ¿no? También estás embarrado. Y... Y... él me dijo, entonces, ¿qué pedo, no? Pues la sigue a ella. ¿Cómo que la sigue a ella? También lo dice. Sí, cabrón, y me cuenta su historia. Entonces, este cabrón que yo vi o que nosotros vimos era un... por lo que me dijo mi carnal, que él sí es muy fanboy de este desmadre, tanto de lo paranormal como del tema ovni. Este... Cabe mencionar que yo no, sino el mayor. El mayor de mayores. El mayor pendejo de los tres. Ajá. Exactamente. El mayor pendejo. El pendejo mayor. Este... resulta que... Él... Sí me dio como que se metió a investigar esos pedos. Entonces, se extrajo que esa madre que nosotros vimos tiene como nombre el Catrin. Creo que sí es el Catrin. Ya no me acuerdo. Entonces, estoy diciendo, entonces, creo que la sigue a ella. ¿Y por qué la sigue a ella? ¿A quién a ella? Cuando este cabrón... Tenemos una prima que es de la edad más o menos. Se llevaban como uno o dos años máximo de diferencia. Con mi hermano el mayor. Nuestro hermano el mayor de mayores. Entonces, pues ellos como que a tener casi la misma edad pues ellos eran como pues vivían no uña y mugre pero se llevaban ahí de vez en cuando. Entre juguetes y eso. Y también por mucho del tema de escolar, ¿no? Entonces, como que compartían muchas cosas ellos. Entonces, cuando mi hermano el mayor de mayores vio esta madre en el patio pues creo que yo estaba muy bebé. Creo que yo muy bebé. O quizá ella hasta ni siquiera había nacido. No sé. La verdad es que ese dato no lo sé. O era muy bebé o todavía no nacía. Una de dos. Entonces, él ya había visto ese personaje y estaba con ella. La constante sigue siendo que cuando yo muchísimos años más tarde cuando yo veo esto también ella estaba ahí presente. entonces la deducción de mi hermano el mayor de mayores es de que pues entonces el Katrin la sigue a ella. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El hecho está de que ahorita ya está con un Katrin. No está blanco, está negro y pues sin cabello. Bueno, esa es otra historia. El punto es de que resulta que me desvié, me desvié. Qué gacho. Entonces resulta que no sé por qué él dijo que la sigue ella, ¿no? Entonces, por eso contaba esto de que esa tubula constante y el cual hasta hoy en día no he encontrado la explicación porque si mi hermano el mayor de mayores llegó a ver lo mismo que yo vi y hasta él me llegó a describir no es que si se veía así, sí, güey, sí, exactamente, o sea, no hay manera en la que este cabrón me haya engañado sobre eso, ¿no? porque recuerde no lo externé hasta ese momento que llegamos al platicar y dice ah, yo sí me acuerdo de una vez a morro y pasó esto y él me dijo ah, no, sí, él me empezó a firmar y todavía empezó a complementar cosas que yo no había dicho y dije sí, güey, si tienes razón fue así, fue asado, era así y era el otro, ¿no? Y él también me contó su historia y de hecho creo que también le llegamos a preguntar a la prima y no sé quién más está, tú no estabas, ¿verdad? Alguien más, que también me lo preguntamos y también lo afirmó pero no recuerdo quién el chiste es de que yo me saqué de pedo y dije no mames, de todas las cosas que he vivido hasta hoy esta es la única que no le encontró explicación que yo te diga no mames, güey, pues era un morrito no me desperté y vi un chingo de peluchas pues la misma mala iluminación del lugar por la oscuridad pues me hizo como que figurarme eso yo creí pues por muchísimos años eso hasta que mi hermano mayor de mayores me compartió también su historia y dije no mames o sea qué probabilidad cabe en que entre hermanos coincidan vean prácticamente la misma silueta la misma imagen el mismo cabrón en diferentes lugares o sea en diferentes lugares de la misma casa así de simple yo creo que los dos son putos no, no, no yo lo acabo de demostrar ya tengo este como demostrarlo ya tienes certificado ya tengo certificado certificación conozco gente que tiene hijos y son putos yo también yo también pero eso lo hablaremos eso vamos a hablar en nuestro podcast porque ya nos alargamos mucho está chingando el tema es como te iba contando entonces no, no, no ya no, pero esa es de las cosas que netamente me sacaron bueno, la única cosa que me ha sacado pero con un encontrado explicación por eso lo comparto he vivido otro par cositas así pero X esta es la más cabrón encuentro encuentro el porqué pero en esta definitivamente hasta hoy nada no, está bien está bien nos queda pendiente porque nos ibas a contar la de Cuernavaca para que el público sepa de qué se trató porque como que lo dejaste a medias ¿no? también me vale mal no se las cuento si nos dan estrellas aquí no soy no, pero no, de hecho no no, no si nos este si nos dan ahí seguir nos comparten y nuestros este suscriptores suben a suben las estadísticas las estadísticas como estad estad estadísticas estadísticas a huevo este sí, claro que sí lo comparto ¿cómo no? los complacemos con la duda muy bien pues qué te parece si nos despedimos creo esperamos que les hayan gustado estas dos anécdotas sinceramente nos gustaría compartirles más y más pero no es nuestra intención tampoco no sé qué opina esto poder explayarnos hacer podcast de 3, 4 horas ya lo dijimos vamos a hacerlo conforme a ustedes nos vayan escuchando nos vayan comentando nos vayan diciendo si quieren más si quieren menos si no quieren si seguimos en este mismo desmadre o qué implementamos porque al final de cuentas nos debemos al público ¿no? mi querido poder latino sí, aunque te soy franco yo, yo en lo personal estoy acostumbrado a escuchar podcast de cuando menos una hora y fracción al momento que escucho esto sí como que digo ay, me faltó un poquito más pero bueno eso es mi óptica porque yo estoy acostumbrado a escuchar podcast ya más largos ya ustedes nos dirán si los prefieren más largos más cortos o cómo los quieren y de qué temas quieren así es es complacerlos a ustedes y pues bueno ahora sí que aquí es tema libre por eso el título de toma libre así que pues bueno gracias por escucharnos espero les haya gustado este pues también ustedes compórtenos por ahí sus historias coméntenos y un este podcast con una indicatoria a nuestro querido amigo Adán Luna que fue el que nos pidió que habláramos en este podcast que ya nos empezó a escuchar y a seguir y dijo pues ¿por qué no hablan de algo paranormal? y ahí está ¿no? a ver qué le pareció y sí pues también tú nos comentas y dices qué quieres que hablemos en este podcast pues adelante bienvenidos todos sus comentarios y sugerencias pero bueno vamos a despedirnos poder vámonos ya entonces sale pues chicos recuerden suscribirse dale que te va la campanita de notificar yo creo que esto no hay que decirlo aquí ya vámonos a la chingada yo me despido soy el Draco vámonos a la chingada se está despidiendo el señor ya se está quedando dormido este eh tus pinches estás aburrido ah no yo fui el último con todo valió verga pero bueno sale paz sin más por el momento nos despedimos y nos vemos hasta la siguiente hasta el siguiente episodio señoras y señores nos vemos y les vaya bonito bye adiós y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy rompiendo récords pero aún sin paga del ingeniero changuito nos vemos hasta la próxima chau chau y j chau 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 ¡Gracias!